Vamos con este tema, suena bastante bonito, siga bailando raza, vámonos La segunda de Rosita con Placiendo de Ingeniero, compadre La prima de tus ojos jamás saldrá, jamás saldrá Porque con mi cariño te haré feliz, te haré feliz Sé que con toda mi alma yo te voy a amar, yo te voy a amar En tenitas de rosas, de colibrí, de colibrí Te quiero mucho, mucho Rosita, dame tu amor, tu cariño y mi vida Yo te quiero mucho, mucho Rosita, dame tu amor, tu cariño y mi vida Yo te quiero mucho, mucho Rosita, dame tu amor, tu cariño y mi vida Yo te quiero mucho, mucho Rosita, dame tu amor, tu cariño y mi vida El cantile de él es para mí, es para mí La más linda Rosita que conocí, la más linda Rosita que conocí, que conocí Porque tiene tus ojos, bebé, bebé, bebé Es el estar de moda, de colibrí, de colibrí Yo te quiero mucho, mucho Rosita, dame tu amor, tu cariño y mi vida Yo te quiero mucho, mucho Rosita, dame tu amor, tu cariño y mi vida ¿Cómo te quiero mucho, José? En Kuya, de colibrí, bebé, bebé, bebé Ahí está Lo que aún te gusta Yeah Y es Man Nixon Dame tuly adhere Vamos, vamos Darán sniffle, darán Para ti, por ti Con vermjero, ingeniero, que bueno ¡Claro! ¡Uy! ¡Todo lo bueno, los grandes amigos de Misterio! ¡Eso! ¡Puro Sabar! ¡Puro Sabar! ¡Túmpale! ¡Túmpale! ¡Sí, sí, sí! ¡Vuelta, Jorquito! ¡Vuelta, Jorquito! ¡Eso! ¡Comparillos! ¡Se va el saludo! ¡Lomas del Dorado! ¡Vuelta! 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 Yo te quiero mucho, mucho, Rosita Dame tu amor, tu cariño y mi vida Yo te quiero mucho, mucho, Rosita Dame tu amor, tu cariño y mi vida Yo te quiero mucho, mucho, Rosita Dame tu amor, tu cariño y mi vida Yo te quiero mucho, mucho, Rosita Dame tu amor, tu cariño y mi vida ¡Woo! ¡Vuelta! ¡La semana bonita para todos ustedes! Seguimos avanzando Más de un tema grande para todos ustedes Muy buenos días amigos y amigas Que nos acompañan en este bonito lugar de Pisa Molinito Bienvenidos, bienvenidos ¿Qué pasa compadito?